Seguí últimamente con el arte geométrico, me entusiasmé bastante con eso. ¿Querés contarle a la gente en qué consiste? Claro, el arte geométrico consiste en no perder la figura, hacerla simplemente todo con caras y lógicamente seguir conservando todo para que realmente salga lo que uno quiere hacer. Es complicado, pero bueno, pienso que nos gusta porque por ahí a todos igual lo que hacemos, cosas así. Porque realizamos una y la próxima queremos que sea más difícil. ¿Estas son figuras geométricas? ¿Son triángulos? Son de todas las clases, triángulos, algunas partes más cuadradas, o sea, más chiquitas, más grandes. Bueno, el caballo este tiene 96 piezas, o sea que tiene un rato para armar y bueno, después de que está armado es la terminación que lleva mucho trabajo para seguir conservando las líneas. ¿Todo en hierro haces? Es todo en tapa de un milímetro y medio. Son piezas que quedan muy, pero muy fuertes por la estructura que tienen y después es lo que ya comenté en nuestra oportunidad y que es una chapa que en mi caso la puedo soldar bien por el espesor que tiene. ¿Anotaste cuántas horas demandó de trabajo este caballo, esta pieza? No, vos sabés que la verdad que ya no anoto las horas. Sí, te puedo asegurar que es lógico, es como todo trabajo, por ahí uno se va poniendo más canchero en las partes y entonces, bueno, lógicamente salen en menos tiempo. Ya se puede venir a observar aquí en tu lugar de trabajo. Cuando, claro, exactamente, exactamente. Y bueno, así que ya tengo como cinco piezas en arte geométrico y pienso por ahí ir cambiando, o sea que no me gusta hacer siempre lo mismo, me gusta ir variando. Está muy bien. Bueno, arte geométrico por un lado y con los utensilios de cocina, con los cubiertos, hay otra gama que estás explorando en lo artístico. Claro, y aparte, bueno, lo que yo siempre comento que la culpa la tienen toda la gente que lo ve porque veo la reacción que tiene y por ahí digo, bueno, estoy uno, dos meses o tres traficando en una pieza grande y después cuando ven arte hecho con cubiertos me doy cuenta en internet y todo cómo impacta. O sea, es lógico que hay que tratar de darle toda la forma posible para que aparente realmente algo. Pero ya me están mirando feo porque a veces voy a cenar por ahí y me pongo a mirar los cubiertos. Pueden faltar algunos. Y entonces digo, esta cuchara realmente se puede doblar porque es de chapa. De alpaca no, así que el que tiene cubierto de alpaca en la mesa que se quede tranquilo. Se despreocupe. Se despreocupe. Ahora si tiene el convencional común, cuidado. Exactamente. ¿Y se consiguen todavía estos cubiertos? Digo porque hay mucha utilización de plástico. No, fuera de broma. Estos son cubiertos viejísimos. Realmente son cubiertos de chapa y cromados. La mayoría no son ni de acero inoxidable. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Los voy consiguiendo en alguno de estos remates o gente que compra cosas en remate. Y bueno, realmente para lo único que sirven es para lo que hago yo. Bien. ¿Vendés alguna de estas piezas? ¿Están a la venta o ni siquiera querés que te vengan a ofrecer un número? No, la verdad no están a la venta porque es lo que yo les comento a todos, que es un hobby. Y bueno, los tengo acá para ver. Invito a todos a verlos. Viene mucha gente a verlos. ¿Cuál es tu dirección acá? Arturo Ilias 650. Tengo tiempo para atender los que vienen. Me gusta mostrar lo que hago, pero vender, quizás estoy equivocado, pero a veces le dedico tanto tiempo a una pieza y por ahí si la vende y me falta, parece que es lo que tengo que hacer de vuelta para verla acá. ¿Ya empezaste a pensar sobre qué pieza vas a trabajar en un futuro a corto plazo? Y eso es todos los días, ¿viste? Porque por ahí vos vas y ves algo o se te ocurre algo y decís... Al último me vivís mal, te digo, porque soy muy ansioso en eso y por ahí cuando empiezo algo hasta quiero trabajar de noche que ya no sería porque el tiempo me sobra para hacerlo. Pero bueno, quiero ver la pieza terminada. Por ahí estoy haciendo una y ya veo otra y digo, mirá lo que se puede hacer con tal cosa. O sea, así como yo te hablo de cucharas y todos esos utensilios, hay un montón de tatarra que se puede utilizar para distintas cosas. Es decir, es que en lo que muchos de nosotros vemos un desperdicio, que no vemos las horas de sacárnoslo de encima, vos ves una potencial obra artística. Exactamente. Vos sabés, Freddy, que hace muchos años cuando yo no andaba con esto y quizás había más remates así, gente que todavía había gente en el campo y había personas que compraban cosas y yo decía, ¿para qué esto? Y después, viste, por ahí estás de vacaciones por ahí y realmente ves dónde fueron a parar las piezas que vos decías. Alguien lo mira con otros ojos, desde reciclarlo y convertirlo en una expresión artística. Exactamente. Y estamos hablando de metal, pero reciclar, vos ves, hay un montón de otras cosas, las cosas que hacen con cubiertas y todo. O sea, que hay para divertirse el que quiere. Vico, muchas gracias. Felicitaciones por estas nuevas obras. Bueno, gracias a ustedes que siempre están presentes para que pueda seguir mostrando lo que hago. ¿Tiene nombre esta obra nueva, la grande, la del caballito, tiene nombre? No, no. No, no, no. No, ya no. Estoy, viste, más despreocupado, no le pongo un nombre como en el caso del Doberman, que se llama Marroco porque está en familia.